¡Aplausos! 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 Probador, tocarme esa canción ¡Qué triste estoy! Me gusta más tanto que a mí ¡Me gusta hoy! ¡Cancionero canta esa canción! ¡Qué lindo estoy! ¡Cancionero canta otra vez! ¡Que quiero recordarla! ¡Aplausos! 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 ¡Qué triste estoy! Le he gustado tanto que a mí, me gusta hoy Cancionero que hace esa canción, herido estoy Cancionero canta otra vez, que quiero recordarla Cancionero canta otra vez, que quiero recordarla Cancionero canta otra vez